Fueron unos días muy complicados los últimos. Sí, la verdad es que Miral se terminó y me quedé solo acá viviendo en piso 44. Pero creo que nada, es hora de tomar distancia a todo esto. Gracias a todos ustedes, vamos a ver dónde estamos. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, tengo un regalo para vos. ¡Sorpresa para vos! Has sido seleccionado por tu habilidad experto en bromas para formar parte del grupo de influencers más importante del mundo. Vamos a presentarse en el Hotel Hilton Pilar el miércoles 19 de diciembre. Hola a todos, ¿cómo están? Yo excelente. Hoy hay un día hermoso y hermoso, no porque hay sol. No, no, no. Igual si hay sol. No, pero terminé de escuchar la frase. No, no es hermoso el día porque hay sol. Si no es hermoso me estoy con Sasha, que es una hermosa. Tenía un besito. No, porque estás enfermo. ¿Eh? No, estoy enfermo. Estoy enfermo, chicos. Tengo una fiebre de 40 grados. No, en serio. No, te dije el piropo ese porque es verdad. Para mí todos los días con Sasha son hermosos. ¿Qué verdad? Ustedes pueden ver el video. No, no, en serio. Todos los días con Sasha son tremendos. Ay, qué tierno. Dame mi bolsa de dinero. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Estamos yendo al Hotel Hilton? No, primero estamos yendo a mi casa a cambiarnos. Ah, a buscar, cambiarnos y a buscar tu auto. Y a buscar el Audi porque se les marca. Recuperamos que ya me había robado hasta acá. Vamos a dejar guardadito por las dudas que lo vuelvan a robar. Bueno, vamos a contarles qué pasó. Nos llegó una carta. Yo he ido a comer a Palermo y cuando me estoy por subir al auto vino un trapito y yo siempre me peleó con los trapitos. Siempre. Y me vino a pelear, no sé qué trapito, me pedía 100 pesos. Estaba loco. Yo le hice una broma, no sé qué. Y al último me tiró me dando una carta roja. Yo dije WTF, ¿qué es esto? Y a Sasha le pasó lo parecido, ¿qué te pasó? También estaba haciendo unas fotos. Estaba mi campera, mi gorra, mi ropa ahí arriba de la mesa. Estábamos ahí en la calle y me dejaron un sobre rojo en medio de mi rojo. Y la carta decía que teníamos que ir al Hotel Hilton de Pilar. En la carta decía que teníamos que cambiar la foto de perfil a un logo que nos había pasado. La foto de perfil de Instagram. Yo ya lo hice, les voy a mostrar que ya lo hice. ¿Ves las fotos? ¿Sí? ¿Para qué? Y porque lo decía la carta. Yo no lo voy a cambiar. Ay, Sasha, no seas mala onda. ¿Me estás jodiendo? Miren, chicos, ven que dice mi Instagram. Ahora dice Wi-Fi. Acá dice Wi-Fi. Yo, Sasha, creo que deberías poner el tuyo también. No lo voy a cambiar yo todavía. No sabemos ni qué se trata ni nada. Ay, Sasha, no seas tan desconfiada. No, mira, encima recién me acabo de fijar que también Yao lo cambió. Ay, Sasha, nada que ver. Ay, Sasha, nada que ver. No arreglé nada con Yao. No arreglé nada con Yao. Nada que ver. Yo también puse la foto. No, mira, no sabía. Te juro. Te juro por Dios. No, no, Sasha, te juro que no sabía nada. No te voy a mentir. Sabes que yo no te miento. Estás arreglando con él, boludo. Dale. No estoy arreglando. No voy a poner ningún logo en Instagram ni nada todavía, ¿no? No sabemos ni qué se trata ni quién lo están poniendo ni... Nada, boludo. Sasha. No podés volver a confiar de nuevo en alguien que me robó el auto, boludo. Sasha, ¿me podés escuchar? ¿Cómo voy a planear algo con Yao? O sea, ¿entendés eso? Y pusiste el logo, Gonzay. No sabés ni siquiera de qué se trata ni de qué es. Un logo lo pusiste en tu Instagram, boludo. Bueno, Sasha, pero vos no tenés que ser tan estructurada la vida. Tenés que jugártela un poco más. Si la carta dice el logo, prueba a ver qué pasa. Primero podemos ir a la reunión, al hotel. ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? ¿Qué onda con esto? Bueno, Sasha, pero si lo decía en la carta, que eso era como... No sé si uno de los requisitos, pero lo decía más o menos así, o sea... No, bueno, yo no lo voy a hacer. ¿No lo podés cambiar? No lo voy a cambiar. Pero no estás... Me lo ha sellado también lo cambio. No quiero, no quiero. Bueno, ya sé. No me confiar de nuevo en él. Bueno, Sasha, pero escuchame. ¿Me podés escuchar? ¿Puedo filmar esto? Dale, boludo, estás grabando. Ay, no le pegué. Chicos, Sasha está enojadísima. Chicos, Sasha se bajó a comprar. Les quiero y se los juro a ustedes, que son mi público, yo no les mentiría, que no arreglé absolutamente nada con Yao. No arreglé nada. Es más, cuando Sasha me dijo, Xiao puso la foto de perfil de wifi. No sabía, es más, me sorprendí igual que ella. Y quiero que ustedes me crean. No me creen porque... Les voy a decir la verdad. Estos días estuve hablando algo por WhatsApp con Yao. Es la verdad. Y Sasha se cree que yo planifique todo esto con Yao cuando no es así. No es así para nada. No es así para nada. Así que les quiero decir a ustedes que me crean y confían en mí. Que yo no planifique nada. Se los juro por Dios. Y cambié la foto de Instagram porque simplemente mi personalidad es así. O sea, yo soy más jugado con la vida. Por eso me va como... Por eso hacía bromas en la calle. Por eso hacía todo lo que hacía. Porque yo soy como más jugado en ese sentido que Sasha. Sasha es como más estructurada. Ni loco haría lo que le dice una carta, ¿entendés? Que le apareció en la calle. Yo sí porque me gusta más jugármela. Me gustan más las aventuras. Me gusta más lo improvisado. Es la realidad. Ustedes ya me conocen también. Así que ese es el motivo por el cual yo cambié el logo de mi Instagram a wifi. No es por Yao Cabrera ni absolutamente nada que ver. Entonces Yao le robó el auto a Sasha. Eso lo sé y no me lo olvido. Obviamente la vida hay que perdonar. Es verdad eso. Hay que perdonar. Eso lo aprendí este año a perdonar en la vida. Porque realmente hay que perdonar. No hay que ser tan resentido con eso en la vida. Ahora voy a tratar de filmar a Sasha cuando entre para acá. O sea, con Sasha no me trata así ni yo la trato así ni... Es una situación jodida porque imagínense que Yao Cabrera robó el auto y su novio puso el... Si, yo un poco la entiendo. Pero bueno. Bueno chicos, los dejo acá y cuando venga Sasha voy a tratar de filmar todo así. Chau. No voy a cambiar los grupos. Y ahora no quiero ni siquiera ir al hotel. No quiero ir. Sasha, pero no puede ser tan estructurada. Tienes que cambiar eso. ¿Puede ser? No, 11 no quiero. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Basta. ¿Por qué no? Vos seguramente te estás planeando algo con Yao y no me lo estás diciendo. Sasha, no estoy planeando nada con Yao. No estoy planeando nada con Yao. Nada estoy planeando. Bueno, no te creo. ¿Puede ser así? ¿Qué? No te creo nada, no. Te aviso que estoy filmando todo. ¿Está bien? Si. Y te aviso que el celular es mío, es mío. Nada, te pasa. Bye, bye. Y voy a cambiar la foto porque si, no se la cambio yo, no se la va a cambiar nadie. ¿Cómo comiste Sasha Ferro? En las garras de Gonzalo Goethe. Está perfecto. Perfecto. Listo chicos. Ahora Sasha es Sasha Wi-Fi. ¿Te lo cambie? Hey, hey, Sasha no lo vuelvas. Hey, hey, Sasha vení. No lo cambies, ¿sí? ¿Puede ser? No, no, no. Sasha escuchame hay gente acá, eh. No vamos afuera. Bueno, pero es por una foto de Wi-Fi nada más. ¿Está bien? ¿Puede ser? Sasha, mirame. Estamos en el baño de hombres. Mirame. Ya sé que estamos en el baño de hombres. Sasha, ¿puedes ser que no lo cambies? ¿Me podés hacer el favor? No, 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 no. ¿Me podés prometer que no lo vas a cambiar? Está bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué fácil es convencerte? Vaya, vení. ¿Qué? No, no, no. No lo cambies. ¿Qué? Si nos vamos, pero prometeme que no lo vas a cambiar. Dame la garrita. Por lo menos, si nosotros vamos a ese lugar y lo que sea algo malo, yo te pido disculpas, ¿sí? No. Y te voy a pedir disculpas públicamente por todo lo que hice. ¿Está bien? Está listo. ¿Listo? ¿Me das un peso? No, pero... ¿Me das un peso? Si quieren ver qué gente va a ir al hotel, irán youtubers famosos, irá Yao, irá el demente... ¿Quién es Irán? Me da mucha intriga a mí también. Si quieren ver eso, suscríbanse a mi canal acá abajo porque en el próximo video se van a enterar todos los youtubers que van a ir ahí. Y claramente voy a filmar todo, así que ese va a ser mi próximo video. Así que chicos, suscríbanse porque va a ser el primer canal que los muestre a todos juntos. Y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Kultúr al otro lado. ¡Calcalo! Doco, pero siempre llame en el próximo video. Y. Nada así $1,0 a $1,5 son, gala. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!